Dale, BLH Vialedad, vialedad BLH, hijo de puta Empiezala Callarse Hostia, voy a matar a la boca Que hija de puta Que hija de puta Que hija de puta Que hija de puta Como lo sabía Ya toca asesina El primer muerto yo Lo sabía Lo sabía, tío Lo sabía ¿Quién habrá sido el primero? Hombre No los quieren, eh Alex Me vengaré Ha sido un net 100% Claro, como me has visto, ¿no? Blake, porca y yo Estábamos en el ala médica Haciendo lo de las rubetas Joe Lorkin De repente ha bajado A lo de la basura Pero como una flecha Yo estaba abajo del todo Lo mismo que ayer Estábamos juntos Con lo cual Que por cierto ¿Cómo se hace eso? ¿El muerto dónde está? Coger las rubetas Las llenas Tienes que esperar Creo que era 75 segundos Y luego coger la de color rojo ¿Dónde le doy? ¿El... ¿Mancho? ¿Tú eres omega? No Yo soy JC Yo voy a votar Skip Es que no tenemos pruebas Yo no he visto nada ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Eh, pues no fue el video ¿Dónde puedes tirar una basura que sale por el espacio? Que puedes comprobar si es de verdad inocente ¿Me escuchas? ¿Contenerador de cafetería o la de abajo? ¿Dónde la gasolina? Mira la gente ¿La gasolina? Ahí ¿Dónde recarga la gasolina? Vale Lo he visto a votar el mismo Pero, pero, pero ¿Por qué? O sea, ¿por qué haces eso, cuervo? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es como ahorcarse Pero no te dejan A ver, ¿alguien me puede explicar qué cojones pasa que ha habido tres personas que han venido en el hospital? Ha sido un azarco ¿Ha sido un azarco? ¿Pero si me acabo de encontrar el cuerpo yo aquí? Joder, nazarco, ni media hora ¿Te he visto? ¿La electricidad? ¿Te lo vas a ver, Ana? Estábamos tú y yo solos No, no, no Ha muerto y de repente ha aparecido luego Diana O sea que Diana no ha sido Antonio, no, no, no ¿Cómo es tú o yo? No te equivoques Uno para uno Diana estaba en ese momento porque yo he sido el último de entrar y ya estaba el cuerpo Pero que yo acabo de entrar y me acabo de encontrar el cuerpo ¿Te oculta a Diana, zarco? Eh, tú, tú, tú estás inculpando mucho a la zarco, eh Porque le he visto con toda su gana ¿Y es uno de vosotros dos? Sí, sí, es uno de nosotros dos seguro O tú Uno de nosotros tres Claro ¿Qué acabo de entrar? Sí, pero qué pasa Bueno, pero si quieren votarte Yo sé que es nazarco Mira, tú sabes... tú no sabes nada Tu palabra contra la mía Exacto, es uno para uno sin camisa Pero escúchame un poquito ¿En qué te pasa si quieres nazarco? Me refiero Porque le he visto O sea, yo estaba haciendo un cableado He bajado Eh, ha aparecido María Muerta Y luego ha subido Diana O sea, Diana ha entrado O sea, que sé que ella no Y solo estábamos nosotros tres Vale, y por arte Votadnos a los tres Venga, chaval Votadnos en el orden que queráis Pero uno de los tres Yo sé que es nazarco Estábis tarco y tú muy pegados O sea, que puede ser cualquiera los dos Uno de vosotros dos Yo he votado a ti Porque... Como queráis Si queréis a mí primero Luego a él A mí me da igual Yo sé que es él Yo voy a votar a Coquito También te digo que a mí no me deja votar, eh Se me ha quedado pillado aquí Por importo No me sale la pantalla de votar No, 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 no Es el impostor Asesino Luego a él, eh Luego votarle a él A mí Claro A ver, sí Es que si no es él Es nazarco Pues si no es Diana O sea, es que ya no... Sí, sí, sí Pero primero nazarco, eh Porque Diana ha llegado luego Estáis mal de la cabeza, eh Diana es la última opción Esto lo tenemos claro Sí, sí Eso es, eso es Ha sido un placer Bueno, espérate Espérate que no está claro, eh Porque la gente está muy dividida En opiniones Yo es que no veo Si habéis votado o no Que no me sale nada, tío Yo voto a nazarco Claro, pues a esperar tres Ojo Ojo Dividida, dividida ¿A quién habéis votado? A Coquito Vamos Ha sido un placer, eh No, no era No era Uy Nazarco Si yo me he encontrado el cuerpo Huele a caca de mono Ah, tío Bueno Es nazarco A tu casa, gorda puta Uy, uy, uy ¿Qué hagas de la vida? Vale Es nazarco Eso lo tenemos ya claro Lo voy a hacer Está afunadísimo Ya está, tío Es que queda Pelados Estos son los pelados Llorón ¿Quieres un llorón? Naz, si quieres volver a jugar Vuelta a tu compañero Y empezamos otra Una que el otro Venga, Blake Venga, Nazarco Habla Nazarco, ¿quieres votar? O votate a ti mismo Ya está Tiene un poco de dignidad Tío Nos va a estar esperando aquí Un minuto y medio Ah, vale No, no, Borja Como no sea Zarco Es Diana Si, si Lo tengo muy claro El plaque Era, era, era Toma, toma Cállate a la boca, Nazarco Estás muerto Estás afunado Bueno, quien tenga dudas de mí Que venga la enfermería No, no, no No, 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 no Diana, el mute Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón No, no ¿V Florence Amigo, Borjita ¿Y Campo, por qué estabas cerca? No, no, amigo Borjita, ¿por qué has venido? No, no, yo fui a reportar el cuerpo y vi a alguien y fui a ver quién era para reportar No te equivoques, no te equivoques, vienes del cuerpecito, cabrón Vienes del cuerpecito Yo no soy No, le he hecho nada Yo fui a reportar, vi una mascota entrar en electricidad y quise ver quién era No te equivoques, Borja Sé que mi argumento parece una puta mierda, pero puedo asegurar que yo no soy Además, tengo mis misiones hechas, los muertos, por favor, que hagan misiones A mí me quedaba terminar una misión que estaba haciendo en electricidad y ahora me tenía aquí en otro sitio Es que sé que eres tú ¿Eres tú? Yo no soy, pero vale Escúchame, llevamos jugando un buen rato, de verdad, confía en mí que es Borja Confía en mí Yo te voy a votar a ti y campo A ver, mira, la discusión está entre BLH y campo El negro y el azul De verdad, que yo estaba en electricidad Pero que yo estaba llegando de cámara ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? En electricidad Y uno de electricidad para cámara No, no, no te equivoques Estaba de electricidad al motor de abajo Que es donde lo has encontrado En el pasillo ese ¿Y por qué lo sabes si no lo has reportado tú? Porque yo estaba en electricidad haciendo una misión Y cuando he visto a Borja, he visto el cadáver No sé por qué me da que no eres tú tampoco O sea, yo no soy, pero no sé por qué me da que tú tampoco ¿Eres tú? Vale, yo ya he votado a alguien Ya, ya, si me habéis votado a mí, si me habéis votado a mí ¡Ah, no! Que os estáis equivocando, coño Diana, yo no soy Diana, que es Borja, me cago en la puta Si es que lo estoy diciendo Ah, toma poco Yo no soy, yo no soy Grande campo Tú tampoco, tú tampoco provocarse Tranquilo Vamos a hacer las manitas Borja funado Votarme a mí y perderemos la partida Es que es lo que he dicho Sabía que no era el campo tampoco Sí Eh, Borja, porque lo he visto por cámara Más que nada Borja, él es el único que ha bajado para abajo Diana y Lorquín estaban yendo para navegación Bueno, bueno, bueno Mira, me voto hasta yo mismo Pero yo no soy Diana y Lorquín estaban juntos casi todo el rato Sí, sí, sí Sí, sí ¿Cómo? Vale Diana, voy a ganar la partida, tío Es que yo lo flipo Por una vez que le toca, tío Vale, que sea inocente Que se aleje lo máximo de las demás personas Os puedo matar Esperar Esperar a las tareas Huir como hijos de puta Mata a Lorquín Si ya está Si matas a Lorquín has ganado Mata a Lorquín Corre Por una vez que le toca Mierda, mierda En cuanto te ha tocado me has apuñalao Vaya Esto sí que es un carry, no lo tuyo, Moncholi Diana, Diana Después de matar ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? No me he metido a ningún lado No se usa la estantilla Pero, pero, pero No, pero me despiero Pero es que ya Entonces he muerto, vamos Eso ya Ya, yo te he tenido más moscas Que en África A Diana No sé A Diana la salió en la Juego de puta madre Porque ha visto el enfrentamiento En el de Borges y Mío Y ha aprovechado toda la mierda ahí Yo lo he dicho Lo más que saliera Diana Yo moría el primero Con las pollas fuera O sea, es que mira que lo hemos dicho La primera partida que le va a tocar Va a ser esta Poma Si lo he dicho Si yo muero primero es ella Y me ha matado la primera Me ha partido el puto cuello Ahí donde la gasolina Adiós No se va a tocar la primera partida